¡Que viva la marina! ¡Que viva la marina, aviación Javier Prado! Dígame usted, ¿qué le parece este trasatlántico? Extraordinario, pero con la cubierta muy descubierta. Ni qué decir de la popa. ¡Uy, popa! Capitán, estoy a sus órdenes. A mis órdenes. ¿Qué se va a servir? Bien, bien, bien. ¿Qué le parece si esta vez me trae usted, en vez de pollito, una ballena con papas fritas? ¿Ballena con papas fritas? Sí. ¡Ay, no se va a poder! ¡Ah, no hay ballena! No, no tenemos papitas fritas. Entonces tráiganme mi pollito, por favor. ¿Qué le parece si en vez de traérselo por favor, se lo traigo por estribor? No te vayas. Observe, qué buen barco. ¡Qué buen barco! Y cuando come frejoles es de guerra. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y si, sí! ¡Oh, non 7000! ¡No hay líne! ¡Sí, sí! ¡ então!